¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que tengan un muy buen día Aparte de eso, les mando un chicle o dos chicles si queréis Dicho esto, vamos a estar sorteando en este vídeo porque me lo habéis pedido un montón Y es la última vez que lo voy a sortear, los últimos 5 emotes del puerco Voy a dar 5 completamente, así que lo único que tenéis que hacer es darle like, suscribiros Y sobre todo, colocar un comentario que va a ser lo que ustedes queráis Vamos a dar 5 entre los comentarios, así que ya sabéis Y antes que nada, muy buen lunes, muy buen día a todos y sobre todo, muy buen provecho a los que estéis desayunando Que vamos a hacer un top de 11 mejores legendarias Que el top 1, no lo hago para que te quedes en el vídeo, te va a impresionar muchísimo Pero se lo merece más que nadie Dicho esto, tenemos aquí lo que vienen siendo las 11 evoluciones Y vamos a ir viendo el top de 11 hasta el 1, del peor a mejor legendaria Primero que nada, tenemos el Espíritu de Hielo Yo creo que esto no es ninguna sorpresa para nadie Vaya, o sea, en vez de bola de nieve, bola de estiércol del granjero de Alemania Porque estuve en Alemania y vi un granjero, esa es la historia Y a día de hoy es bastante basura No me gusta nada, no genera nada de impacto en el juego Prácticamente el radio de cuando hace el efecto es súper súper pequeño Yo creo que debería ser mucho más grande E incluso durar un poquito más y hacer más de daño Porque a día de hoy, para mi opinión, el Espíritu de Hielo es el peor Pero con mucha, pero mucha, pero mucha diferencia Así que se lleva ese top 11 Luego vamos con el top número 10 O mejor, la que está en la top número 10 Madre mía, qué mala es la Valkyria Aquí puedes verlo como si fuese la hostia Tiene unas interacciones que son una completa locura Pero, ¿cuál es el problema de la Valkyria? Primero, no le dan ningún busteo de estadísticas Ni busteo de vida Lo cual, lo que te pasa es que tú utilizas el tornadito Y es muy situacional Y no puedes controlarlo Que eso es un problema muy grande Es que atraes el daño, ¿sabes? Es el problema Al no tener tanta vida Y tú estar atrayendo continuamente las tropas Atraes el daño todo a la Valkyria Entonces, a lo mejor hay un príncipe A lo mejor hay alguna cosa más Lo atraes y de repente todo lo hace ¡pum! Y matan la Valkyria con la misma Entonces, yo creo que es la penúltima peor legendaria Por eso sí lleva el puesto número 10 Porque, a mi opinión, a día de hoy es bastante mala Y ese es un poquito el problema Que atrae tanto el daño, chicos Que la matan demasiado rápido No dura mucho en el campo Se defiende muy fácil Y la verdad, es una carta que a día de hoy es bastante meh Luego, a partir de aquí vamos a ver el top número 9 Que tengo que aclararles Que a partir de la Valkyria y del espíritu Para mí, todas las que quedan son buenas Es decir, todas tienen sus cosas buenas Todas tienen sus cosas malas Pero a partir de aquí ya da un saltito de calidad Que son bastante mejor Primero, top número 9 Los Bats Si es verdad que son usables Si es verdad que en algunas situaciones sirve Pero es demasiado situacional Hay muy pocas partidas Que la líen Que sean buenísimas Porque casi todo el mundo lleva O paquete real O lleva flechas O lleva algún hechizo pequeño Que lo mata rápido O alguna carta de splash Claramente, si no lleva nada de eso O consigues baitárselo Los Bats son una completa locura Llegan a torre Empiezan a curarse Y en muchas situaciones Es una evolución Que la verdad Sirve de muchísimo Pero Si es verdad que te sirve Muy poquitas veces Lo cual por eso Si va al top número 9 Porque hay muchas situaciones Que ñe Por eso a los Bats Deberían subirle un poquito más de vida Cuando salen al campo Y yo creo que estaría bastante bien O sea que cuando salgan No muriesen ya De un hechizo pequeño En verdad Es que podría llegar a estar Demasiado chetado eso Así que no sé yo Pero bueno Si va en el puesto número 9 Luego con el puesto número 8 Tenemos ni más ni menos Que el gigante noble Que a día de hoy La verdad es cero Meta Apenas vemos Masos gigantes nobles Se ven muy poquitos Que por cierto Ayer subí uno Que está buenardo Pero a día de hoy La verdad No se usa demasiado El noble no está para nada meta Tiene muchos contes Ahora mismo Demasiados masos con estructura Y yo creo Que el problema principal del noble Es que las estructuras Les hace demasiado daño Y no creo que sea tan así Porque por ejemplo Le pasa mucho Que contra una tesla Tiene que pegarle 4 golpes Es decir Le pega 3 golpes Y se queda a un hilo de vida La tesla Lo cual tienes que pegarle otro Lo mismo le pasa Con la torre bomber Lo mismo le pasa con el cañón Y yo creo que eso Daña demasiado Lo que viene siendo El gigante noble Y por eso No es tan tan fuerte Pero bueno Se lleva ese top número 8 Que igualmente sirve Bastante la evolución Le suben un poquito la vida El splash que coloca Está bastante bien Así que top 8 Para ese noble Luego La número 6 Es la firecracker Que cuando la nerfearon Prácticamente nadie La estaba usando Pero a día de hoy Si que es verdad Que es una carta Bastante usable Se usan algunos montapuercos Está bastante bien Pero no me parece la hostia O sea Yo creo que es una evolución Que a día de hoy Se utilizan los montapuercos Porque no puedes utilizar otra cosa El día que haya otra carta Que combine mejor Con los montapuercos La firecracker No la veremos más Porque es verdad Que la evolución No muere de flechas Pero siempre le tiras una bolita de fuego Siempre le tiras algo Y es verdad Que es una carta Que en sí jode bastante Pero la evolución No es que te dé un plus enorme Como te daba antes Que la tirabas en el puente Con tornado Y pega muchísimo la torre Ahora lo que suelta No pega tanto Y pues bueno Se lleva ese puesto 7 Porque se utiliza bastante Más que las otras Y por lo menos Ni tan mal la carta Luego tenemos la número 6 Que ha bajado Una de puestos chicos Tumbao Debe de estar cabreado Porque las arqueras Se van a llevar Ese puesto número 6 No entran al top 5 Porque le han hecho Un pedazo de nerf Que ahora pegan De mucho más cerca Y aquí como veis A la torre infierno En el medio Ya no llegan O sea Eso te lo muestran ahí Porque la torre infierno Te la colocan un cuadrado arriba Pero antes de llegaban De mucho más lejos Le han quitado rango Han quitado rango Lo que viene siendo Pegar ese golpe fuerte Ahora es más pequeñito Y la verdad A día de hoy Las arqueras No son para nada buenas Por lo menos En mi opinión El rango que le han quitado Tal A ver Es una carta Que se utiliza Un montón de ballestas Se utiliza un montón de cosas Si es verdad Que si clavas el golpe Está bastante bien Por eso Al fin y al cabo Está más alto Que todas las demás evoluciones Pero es hablando Un poquito más De lo que era antes Era la hostia Y ahora han bajado tanto Que ya está en un punto Que dice No sé si está fuerte Si está muy flojo Si está más o menos bien Y hay que ver un poquito Mientras va avanzando Al meta Pero a día de hoy Te digo yo Que tampoco es que sean Una carta Que sea la hostia Vamos por el top 5 Que empezamos con el morterito Que a día de hoy El ladder Chicos Se está viendo un montón Al haber nefeado Otras cartas Que le hacían counter A día de hoy El mortero Se está viendo muchísimo El ladder Y esa Evo La verdad Con el duende Cada vez que te colocan El mortero Evo en el campo Es como Uy Cuidado Que eso va a empezar A pegar muy rápido Van a tirar un montón De duendes Y a día de hoy Me aparece una carta Muy buena Que creo que Desde que salió Creo que es de las pocas Evoluciones Que no han tocado Prácticamente nada Siempre sale así Con lo del duendecito Y no lo han cambiado Desde el día de salida Y yo creo que ha sido La evolución más balanceada Que han colocado en el juego Sin ninguna duda Así que el mortero Se lleva ese top 5 Más que merecido Porque ahora se está viendo Muchísimo Y es bastante meta Así que vamos con el otro Que ahora vamos con el top 4 Que es los bárbaros En el top top No se usa tanto En general Se usa bastante Y el hecho de que Se cicle cada una carta Y la siguiente Salga la evolución Chicos Madre mía Las hostias Que pegan los bárbaros Cada vez que juego Contra bárbaros Evo Es como A ver Joden bastante Joden muchísimo Y en no morir De bola de fuego La verdad Tienes que tirarle A lo mejor Bola de fuego Furia Bola de fuego Descarga Bola de nieve Y eso la verdad Es que revienta Prácticamente a todos los tanques Y es un dolor De cabeza Literal Si la has evolucionado Has acertado muchísimo Porque me parecen Una evolución Súper súper buena Si es verdad Que ofensivamente La han quitado mucho Antes prácticamente Los tiraban en el puente Y reventaban Está bien que los nefes Son un poquito Para que ahora te sirva Prácticamente de manera defensiva Y ya Pero a día de hoy Chicos O sea Los bárbaros Me parecen una completa locura Y son súper buenos Si es verdad Que son bárbaros Es decir No es una carta Demasiado demasiado versátil Porque si te vienen con aéreo Pues ahí estás Un poquito de ñez Pero igualmente Contra todo lo demás Son una locura Luego vamos con la número 3 Que aunque lo hayan nerfeado Un montón de veces Siguen utilizándose bastante Y la función De que les quites el escudo Y carguen tan rápido Es lo que hace tan bueno A su recluta Es lo que pidió mucha gente Que le nerfeasen Que cuando le quitas el escudo Las cargas Las hacían demasiado rápido Al final lo que hicieron Fue quitarle un poquitito De daño A la carga que pegaban Que yo creo que es algo Que no se ha notado Prácticamente nada Yo los he probado No han notado Prácticamente nada Al nerf Y yo creo que se llama El número 3 Porque se están utilizando Muchos mazos de globos Se están viendo globos Con leñador Fisherman y demás Se utilizan en algún Que otro mazo gigante Duende Que es el mazo main Que utilizo Y en muchos bridge pump También se utiliza Lo cual los reclutas Lo hace una carta Que cada vez que la ves En el campo Y te tiran los normales Dice Ay Ay Luego me van a tirar Las evos Y aquí Van a pasar Muchas cosas Así que vamos Con el top número 2 Luego de top 2 Tenemos lo que viene siendo El caballero evolucionado Una carta que a día de hoy No sé todavía Por qué lo han nerfean Porque la verdad La función del escudo Sí que es verdad Que es bastante molesta Pero yo creo que sinceramente No sé si deben ir a nerfearlo Pero está bastante bien Es decir Es una carta que al fin y al cabo Si llevas muchas cosas de rango Te va a joder mucho Pero si llevas muchas cosas terrestres Una carta que ni fu ni fa No te va a joder El problema es eso Que a lo mejor Lo único que tienes para defender Es mosqueteras, caletitos La verdad Te va a joder bastante Una carta que se lleva merecido El top 2 Y ya sabéis Cuál es el top 1 El top 1 No es ni más ni menos Que el minerito Da igual las veces Que tener fe en el minero Siempre vuelve Nada Ahora fuera broma La mejor evolución Del juego de hoy Que les traeré Un videito Un poquito más explicado Y dedicado Son esos Larri Sí la verdad Impresionante Y de verdad Ey de pana De corazón Te lo mereces Te lo mereces Larri Porque la gente Se ría demasiado De ti Desde que saliste Los Larri Son malos Los Larri Son lo peor No sepa que evolucionan Los Larri No se que Es la mejor evolución A día de hoy Y le voy a explicar Por qué Porque a lo mejor Alguna persona No está de acuerdo Y yo te voy a intentar Convencer aquí Primero que nada Yo cada vez que veo Unos Larri Me meo encima ¿Qué quieres que te diga tío? O sea Yo cada vez que alguien Me juega con Larri Y lo dividen O tal Digo Uy cuidado Es la carta Que sobre todo Por valor de elixir Y utilidad Te da más En el juego Porque la gente Lo aprende a utilizar muchísimo Sabe que Para que no te jodan Los hechizos pequeños Tienes que dividirlos Mucho en el medio Y de verdad Chicos Por uno de elixir Lo que te puede llegar A dar los Larri Es que no tiene Ningún sentido Yo creo que En ese sentido estaré de acuerdo Porque hay veces Que juegas partidas Y de repente Los Larri Se vuelven completamente locos Que es que yo no sé Que pasa con ellos De verdad O sea Te lo dividen en el medio Con unos puertos Te utilizan un montón de mazo Y muchas veces A lo mejor te gastas El hechizo pequeño Y ya te tiran unos Larri Y puedes tener un ataque De 15 de elixir Que se las va a pelar Y te van a defender Exactamente igual Es una carta Que por uno de elixir Siempre te defienden De cartas que cuestan 4 y 5 Y sobre todo Es el mayor Game Changing Del juego En el sentido De evolución Porque ¿Qué significa eso? Es que te cambia la partida Te da una vuelta Tú por ejemplo Tienes un Caballero Tú por ejemplo Tienes una Farcarger Tienes cualquier carta evolucionada Pero a día de hoy No te cambian la partida Es decir No es una carta Que de repente Te la carrea Los Larri En muchísimas situaciones Te carrea la partida Solo Es increíble O sea Tú puedes tirar unos Larri Puedes ir perdiendo Que de repente Se lía con un Larri Que pega Empieza a tener Transpulsantes de la torre Los que se van generando Y de repente Llega la torre Y empiezan a pegarle Que se ven Demasiados casos De que los Larri Están pegando Y a mí me ha pasado Les tiras un tronco Y se la pelan De repente Sale uno del suelo Y empiezan a seguir Reproduciéndose Y a día de hoy Se están utilizando Muchísimo los pros Se está utilizando Muchísimo Y en Mid Ladder No te estoy hablando Del top En Mid Ladder Es la mejor evolución Que puedes usar O sea Gana solo O sea Con los Larri Que cuesta uno delixir Gana solo A día de hoy Me parece una locura De evolución Y sin duda La mejor del juego Porque lo digo Creo que es la única evolución Y yo creo que les pasa Que la tiran en el campo Y tú la ves Y dices Uy Cuidado Que se puede liar Y muchas veces Que si tú llevas un mazo Sin hechizo Pequeño Cagaste O sea Literalmente Cagaste Entonces Los Larri Por eso Se llevan en el top Uno Yo creo que Más merecido Ey Larri De pana De corazón Te lo merece Todo el mundo Riéndose de ti Estuviste mucho tiempo El Larri Callaíto Trabajando en silencio Y se lleva Ese top Uno Así es como Debe de trabajar Todo el mundo Callaíto A trabajar Y que los éxitos Hablen por ti mismo Dicho esto Espero que les haya gustado El top Sobre todo Decime en los comentarios Que empezáis del top Si cambiarias algo O por el estilo Que a mí siempre me importa Vuestra opinión Así que ya sabéis Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dejad un like Suscribido Todo lo que queráis Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!